Tras una discusión generada cuando la camioneta en que viajaban se quedó atascada, un desconocido dio muerte a machetazos a un hombre y después lo sepultó de manera clandestina en el municipio de Lázaro Cárdenas, Michoacán. Los hechos ocurrieron la madrugada de este domingo cuando el señor Jesús Manuel Montes de Oca Valdovinos, de 31 años de edad, quien radicara en la colonia Emiliano Zapata de la Tenencia de la Mira, viajaba a bordo de su camioneta con un desconocido y en un momento determinado el automotor se atascó sobre una brecha que conduce a la tenencia de Javillal hacia Plaza Betula. Luego de varios intentos fallidos de sacar la camioneta de lodo, el ahora oxiso y su atacante sostuvieron una discusión que culminó cuando el desconocido atacó a machetazos a la víctima, generándole una muerte instantánea para posteriormente arrastrar el cuerpo hacia una huerta de cocos donde excavó un pozo y lo sepultó. Fue hasta el mediodía cuando campesinos del lugar se percataron que en el interior de la huerta sobresalían las extremidades inferiores del oxiso, por lo que dieron aviso las autoridades. Al lugar arribaron elementos de la Fuerza Ciudadana, Policía Militar y Ejército Mexicano, quienes acordonaron el lugar en espera del Ministerio Público, quien dio fe de la fosa clandestina realizando la exhumación del cuerpo, el cual fue enviado al servicio médico forense de esa ciudad. Para Quasar TV, Sandra Saenz